¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver toda la investigación completa de Geneset, que ya sabemos por qué en Asia ha comenzado a activarse. Así que vamos a ver todo lo que nos piden, todas las investigaciones, todas las recompensas. ¿Asuka, se puede realmente jugar esto sin salir de casa como Niantic confirmó? Sí y no, vamos a verlo en este vídeo, pero por aquí estaré dejando el ganador de la Pocket AutoCAD que hemos estado sorteando el mes pasado y que acabó el sorteo el día 15 de marzo. Y quiero informaros de que vamos a sortear dos tickets de evento. Si ya habéis comprado el ticket de evento de Geneset, se reembolsaría el importe mediante Paypal. Y los dos sorteos, uno va a ser mañana en directo a las 8 de la mañana, que es cuando se activa el ticket, ¿vale? En todas las zonas del mismo horario, 8 de la mañana, pues en España, haré un directo y en ese directo sortearé un ticket de evento. Y como la investigación completa de Geneset no la voy a poder completar en un directo, ni probablemente en un día, en los siguientes vídeos que suba de Geneset o completando la investigación de Geneset, sortearé otro ticket de evento. Así que estar pendientes. Y ahora sí, comenzamos con el evento. Tenemos dos eventos. Uno, el del ticket de evento, el de pago, y otro, un evento gratuito. Que, evidentemente, si estás en cuarentena no vas a poder disfrutar en todo su esplendor. Pero bueno, yo os lo comunico. Tenemos el evento de Minkadas Shiny. Desde mañana a las 8 de la mañana, viernes 20 de marzo, a la vez que se activa, si ya habéis comprado el ticket de evento de Geneset, comienza el evento gratuito también para todo el mundo. En el cual tenemos el doble de polvo estelar por captura y por eclosión. Este evento dura hasta el lunes 23 de marzo a las 10 de la noche. Importante acordaros. Aparte de esos dos bonus, del doble de polvo estelar por captura y eclosión, tenemos un spawn especial. Que, bueno, os dejo en descripción para que podáis consultar qué spawn es. Son Pokémon tipo fuego, agua, ya anunciaron que sería Magnamite, Growly, Eevee, Totoday. Pokémon con tipos un tanto definidos. Ahora veréis por qué os digo esto. Tiene que ver con la investigación de Geneset. Aparte habrá jefes de raid también por el evento, que también os dejo el enlace en descripción. Y se activa Minkada Shiny. Tanto salvaje como en huevos de 5, donde ya se quedará hasta incluso después del evento. Se puede evolucionar a Ninja Shiny y lo que no se puede conseguir todavía es a Serinja. Ya que es un Pokémon que aparece puntualmente cuando Pokémon Go lo lanza. Así que de momento no se podría conseguir Shiny este Pokémon. Dicho esto, han puesto tres cajas nuevas en la tienda. Si no las habéis visto, os lo dejo por aquí. Y veis que casualmente, bueno, tienen pases premium, incubadoras, tienen Ultra Ball. Yo creo que el objeto, las Pokéball en general, que todos queremos ahora en Pokémon Go si estamos recluidos en casa. Porque es muy complicado de obtener y nos van a hacer falta para la investigación de Geneset. Creo que este es el mayor hándicap, las Pokéball. Pero bueno, dicho el evento de pago, vamos al evento de Geneset. Si ya habéis comprado el ticket de evento, 8 dólares, 9 euros, os habrá saltado ya la insignia. Lo podéis comprar hasta el día 26 de marzo a las 8 de la tarde. Y tenemos que, da igual cuándo lo compréis, pero abrir el juego, que nos salte Willow, desde mañana a las 8 de la mañana que comienza, hasta el viernes día 26 a las 10 de la noche. Una vez saltada la investigación, la podemos acabar cuando queramos. Y esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta. Se puede acabar, da igual cuándo, dentro de 3 meses, 1 año, 2 años, no sé si el juego estará, espero que sí. Pero se puede acabar cuando queráis. ¿Por qué os lo digo? Porque como digo, el primer hándicap son las Pokéball. Nos van a pedir muchas Pokéball e igual, estando reclutos en casa, no las tenéis. Empiezo a explicaros en qué consiste. Es una investigación especial, que nos saltará, que consta de 5 bloques. Entonces, el primer bloque nos va a pedir batallar contra otro entrenador 5 veces. Aquí hay gente que ha reportado que en la Go Battle League cuenta y gente que ha dicho que no. No sabemos si es por un bug, ¿vale? Por una persona está la Go Battle League, que además no hace falta caminar ni nada. Pero en PvP, el normal entrenador versus entrenador, os recuerdo que por las circunstancias especiales que tenemos ahora mismo del virus, han reducido el nivel de amistad que necesitamos para hacer batallas contra otro entrenador. Simplemente con que os agreguéis y enviéis un regalo ya podéis batallar online, ¿vale? Así que hacer esta investigación no debería costar mucho. Batallar contra otro entrenador 5 veces, 1000 de polvo estelar. Ahora, capturar 25 Pokémon de tipo normal, 3 caramelos raros, y dar una valla, una golosina, realmente dar una valla a nuestro compañero Pokémon, nos dará un encuentro con Travis. Esto, el bloque 1 en general, nos va a dar como recompensa 5 passes premium, un encuentro con Pinsir, que puede salir Shiny, y la gorra de accesorio de avatar de Geneset, ¿vale? Claro, aquí viene el primer problema. Asuka, vamos con 25 Pokémon. Vamos a necesitar un total de 125, ya os lo digo, para compensar la investigación de Geneset. Y además, aquí ya nos piden 25 Pokémon de tipo normal. Si podéis salir a la calle bien, pero si no hay que tirar de incienso y ver qué ocurre. Si también tenéis recompensas acumuladas, podéis ir probando a ver si os aparecen los tipos que buscáis, ¿vale? Dicho esto, vamos al bloque 2. Aquí nos piden dar 5 veces poder a cualquier Pokémon, 1000 de vuelo estelar, capturar 25 Pokémon de tipo fuego, nos dará 3 caramelos raros, y enviar 3 regalos a amigos en un encuentro con Carrablast. Esto nos dará en total el bloque 2 de recompensa, 3 ataques de cargado, MTs, un encuentro con Skarmony, que puede salir Shiny, y 3 super incubadoras. Aquí no solamente nos piden capturar 25 Pokémon, sino que tienen que ser de tipo fuego. De nuevo, hay que tirar de incienso y no se puede salir de casa. ¿Por qué os he comentado que en este evento gratuito que dura del viernes al lunes hay un spam un tanto especial? Porque están saliendo Growlis, están saliendo Chinchar, en fin, Pokémon con tipos muy definidos, y que igual, si nos tiramos un incienso, uno, o yo creo que nos va a costar varios, además de que duran una hora, igual sí que nos van viniendo a nosotros Pokémon con los tipos que nos van pidiendo. No va a ser fácil, no es igual que salir a la calle, pero se puede hacer. Aquí viene el otro problema, enviarte regalos a amigos. Igual hay gente que si no tiene Pokémon parada en casa no puede enviar regalos porque no tiene y no puede salir. De nuevo, recordad, la investigación se puede acabar cuando queráis. Pasamos al bloque 3, que sería transferir 3 Pokémon, 1000 de polvo estelar, capturar 25 Pokémon tipo agua, aquí en la infografía pone fuego, pero son agua, 3 caramelos raros, eclosionar un huevo, calma, que ahora os explico, encuentro con Shelmets, y el bloque 3 de recompensa nos daría 3 inciensos, un encuentro con Scythor, que no puede salir Shiny debido a que es la segunda forma evolutiva, y la mochila de Geneset. Balazuga, capturar 25 Pokémon tipo agua, necesitamos que el spawn sea de agua, 25 Pokémon, es complicado, la puedo acabar cuando quiera, pero el huevo, ¿eso se puede hacer desde casa? ¿Cómo dijo Niantic que se podía closionar un huevo desde casa? Aquí os doy el consejo que estoy dando por Twitter y tal. El mejor huevo que podéis abrir, evidentemente, es el de 2 kilómetros, que es el que menos tiene, debido a las circunstancias especiales que vivimos, la distancia para closionar huevos se ha reducido a la mitad, así que un huevo de 2 kilómetros con superincubador queda a 700 metros. Azuga, ¿y cómo yo recorro 700 metros si no vivo en una mansión? Sincroaventura es, yo creo, la clave. También podéis atarle, como me han comentado por Twitter, el móvil al perro, tirarle la pelota, que vaya, venga, lanzaros el móvil de azotea en azotea, pero lo lógico es que pongáis la sincroaventura y que intentéis mover el móvil en el sitio, ¿me explico? Trotar, saltar a la comba, meterlo en un calcetín y moverlo, sí, es un poco recurrir a la astucia, pero es la mejor forma de tirarte sincroaventura y moverte en el sitio, poniendo que estás en entrenamiento, para que se os abra el huevo. Yo esto lo voy a grabar en vídeo, evidentemente, y veréis cómo lo hago, porque lo voy a hacer aprovechando que tengo una máquina de gimnasio en casa, veréis cómo activo la sincroaventura y lo pongo para que me cuente esos 700 metros, que es el mínimo que vamos a tener que hacer para abrir un huevo para esta investigación. ¿Kenienti se podría haber saltado esta investigación? Sí, sí, la verdad es que se la podía haber saltado, pero vamos a recorrer a la astucia y vamos a intentar abrirlo en casa. También están los típicos trucos de quitar y poner el GPS, el Wi-Fi y tal, para que el avatar se mueva. No voy a deciros que recurráis a herramientas externas tipo Defit, porque la intención es que lo podamos abrir por nosotros mismos, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejo. Nos vamos al bloque 4, que nos va a pedir hacer 3 grandes lanzamientos curvos seguidos, 1000 de polvo estelar, capturar 25 Pokémon tipo eléctrico, podemos aprovechar para hacer esos tiros buscando los Pokémon tipo eléctrico, que se supone que este fin de semana también habrá spawn, 3 caramelos raros y jugar una vez con tu compañero Pokémon, encuentro con Kabuto, puede salir Shiny. Esto nos dará como recompensa al bloque 4, 3 MTs de ataque rápido, un encuentro con Geneset y el módulo Cebo Glacial, que si tenéis Poké Parada en casa, el módulo Cebo Glacial, bueno, en general la Poké Parada os va a venir muy bien, pero el módulo Cebo Glacial inicial para el bloque 5 de 5 os va a venir bien, porque ahí nos piden batallar 3 veces contra el líder de equipo, ya sabéis, Blunt, Candela, Spark, 5 veces 1000 de polvo estelar, capturar 25 Pokémon tipo hielo, si tenéis Poké Parada en casa el módulo Glacial que han dado anteriormente, vienen muy bien, 3 caramelos raros, y hacer 3 fotos de Snashop a Geneset, que lo habremos capturado como recompensa del bloque anterior. Esto nos dará el encuentro con Durant, ese regional que prometían que aparecería aquí. Y el bloque 5 de 5 nos da como recompensa un Pocotxo, los 10 caramelos de Geneset y 3 trozos de estrella. Como veis, se cumple todo lo que dijeron en cuanto a recompensas, y el tema de jugarlo desde casa sin salir se pone un poco en duda, debido sobre todo al tema de regalos, Poké Ball y abrir el huevo. Tomároslo con calma, hacerla cuando queráis, se puede acabar cuando os dé la gana, cuando podáis, nunca os la juguéis por un juego. Yo pienso hacerla entera desde casa, igual salgo a comprar, salgo a algo, y no voy a jugarla en la calle, porque quiero estar en las mismas condiciones que vosotros. Así que, dicho eso, si tenéis el ticket de evento, las Poké Paradas os van a dar investigaciones especiales, las cuales serían capturar un Pokémon, hacer dos grandes lanzamientos curvos seguidos, hacer 5 buenos lanzamientos seguidos, hacer una foto de Snash of a Geneset, que en teoría tendríamos ya que tenerlo capturado, girar una Poké Parada, y intercambiar un Pokémon con un amigo. Esto da ya como recompensa, son investigaciones de campo que dan a los que tienen el ticket de evento, encuentro con Scyther o Skarmory o Ninkada o Sheldon, con sus versiones Shiny exceptuando a Sheldon, que no la tiene activada. Realmente creo que, a ver, sí que han adaptado la investigación de Geneset, porque está claro que esto, si no estuviéramos la mitad del planeta, creo en cuarentena, no sería así, meterían Raid, meterían de todo, pero las Poké Balls yo creo que es lo más, lo más importante, porque con el huevo, los inciensos y tal, pues nos vamos apañando, pero uff, de nuevo, no perdáis de vista que se pueda acabar cuando queráis, y que vamos a sortear dos en el canal. Y aunque ya sabéis que soy la primera en criticar a Niantic cuando hace algo mal, lo del huevo, ya digo, se lo pueden haber saltado, el tema de las Poké Balls, sí que os digo la parte positiva, que es una investigación muy fácil de hacer cuando termine la cuarentena, quiere decir, si estáis en duda de comprar el ticket o no, por la dificultad, es muy fácil de hacer andando, y como se pueda acabar cuando queráis, esto una vez que podamos salir a jugar, sí que es verdad que se hace de manera rápida. Mucha suerte con Geneset, que por cierto, el 100% IV de Geneset, salido de recompensa de investigación, sería 1437 puntos de combate, no serviría para la Super Bowl, ya veremos como de Udyles Geneset, ¿vale? Pero eso sería al 100%, así que simplemente me queda desearos suerte, decirme por comentarios qué os parece la investigación, si lo han hecho bien, lo han hecho mal, si la vais a comprar, si vais a participar en el canal para conseguirla, y nada más. Yo me despido, y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranojas Gamer. Un saludo.